¿De qué habla el texto? El texto habla de la habitación de Sonia. ¿Qué hay en la habitación de Sonia? Armario, una silla, un sillón, una cama con cajones, una estantería. ¿Qué es el antónimo de pequeña? El antónimo de pequeña, grande. Una habitación pequeña y una habitación grande. Perfecto. En la habitación hay varias camas en la base de la cama. Cajones. Cajones en la base de la cama. Música Segundo ejercicio. Para? Para completar las frases seguintes con el adverbio de lugar delante de, detrás de, debajo de. Pasamos al ejercicio. Primer ejercicio. La cama está a la derecha de la habitación. Perfecto. La cama está a la derecha de la habitación. Segunda frase. Hay muchos libros en la estantería.